Con este vídeo vamos a empezar el tema de microbiología. Primero disculparme por las proporciones de la diapositiva porque están diseñadas para ser proyectadas en pantallas 3 cuartos que son proporción de 4 tercios, vaya, que son las que tenemos en las aulas. Antes de empezar con los detalles de cada uno de los grupos, los dos grupos principales, virus y bacterias, creo que es importante situar a los microorganismos en la famosa teoría de los cinco reinos. Yo les comento a mis alumnos en clase que si deciden olvidar todo lo que han estudiado en bachillerato y recordar solo una cosa, creo que esto sería lo más esencial que deberían recordar. Porque saber situar a los organismos en los grandes grupos creo que es el mínimo que se tendría que recordar, lo mínimo que se tendría que recordar de unos estudios de biología en bachillerato. Bien, recordaremos de cursos anteriores que teníamos cinco grandes grupos. Monera, que engloba bacterias y otros, digo otros porque son muchísimo menos conocidos que las bacterias. Protistas, que son precursores de organismos posteriores, son protozoos y algas. Los protozoos son organismos unicelulares que viven en diferentes tipos de medios acuáticos normalmente, a no ser que sean parásitos. Y algas, que todos conocemos las algas macroscópicas, pero también existen algas microscópicas. Los hongos tendríamos los mohos, que son las, en valenciano se llaman las florits, las floriduras. Mohos, como por ejemplo lo que aparece encima del pan, cuando se enmoece encima del queso, encima de, debido a la humedad normalmente, encima de las naranjas, que se hacen, sale una capita verde. Las levaduras, como las que se utilizan para hacer el pan, la cerveza, el vino, que comentaremos más adelante. Y las setas, que serían ya los organismos macroscópicos que vemos, que conocemos también. Las plantas serían el conjunto, bueno, todo el conjunto de plantas que conocemos, inferiores y superiores. Incluso algunas cosas que les llamamos algas, como la posidonia, también entran dentro del grupo de las plantas. Y al final los animales, que tampoco habría que describirlos demasiado, aunque hay una gran cantidad de grupos de animales simples, que cuesta clasificarlos como tales, como las esponjas, por ejemplo, que a veces parecen más un vegetal que un animal, y otros grupos inferiores, que al ser sub... bueno, al ser prácticamente microscópicos, se conocen poco. Como las planarias, como los tardígrados... Vamos a ver detalles. El primer detalle que nos interesa de los cinco reinos sería el tipo de célula, y así los clasificamos bastante. Vemos que el primer grupo, moneras, son prokaryotas y el resto todos eukaryotas. Entonces, ya tenemos una gran separación. Bacterias, por un lado, son prokaryotas, y todo el resto de seres vivos son eukaryotas. Recordemos que prokaryota eran células muy sencillas. Bueno, lo estudiaremos un poco más adelante cuando hablemos de las bacterias. Células muy sencillas, sin orgánulos membranosos. El ADN no estaba protegido en un núcleo. No tenía proteínas, estaba suelto en el citoplasma. Mientras que las eukaryotas, pues son las células más evolucionadas, que tienen orgánulos... No voy a insistir en esto porque lo hemos estudiado mucho en el tema de citología. Tienen orgánulos formados por membrana, y sobre todo el ADN protegido dentro de una estructura que llamamos núcleo. Entonces, todos estos son eukaryotas. Hablando de si pueden ser unicelulares o pluricelulares, veríamos que el primer grupo, las bacterias, siempre son unicelulares. Todos los prokaryotas son unicelulares. Dentro de los protistas, los protozoos siempre son unicelulares. Y las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares. En caso de ser pluricelulares, no forman tejidos. Es decir, las algas que vemos filamentosas, más bien grandes, que las vemos a simple vista, no forman tejidos. Incluso hay unas algas muy grandes, que parecería que tienen unas raíces y tienen una especie de hojas, tampoco forman tejidos. Todas las células tienen todas las potencialidades. No hay grupos de células que hacen una función y otro grupo de células que hace otra función. Cuando hablamos de los hongos, vemos que tenemos organismos unicelulares y pluricelulares. Las levaduras con las que hacemos el pan, la cerveza y el vino, como he dicho antes, son unicelulares. Los mohos ya se les ven filamentos porque son pluricelulares. Se les pueden ver filamentos. Hay veces que se ve como un polvo, pero muchas veces se pueden llegar a ver filamentos porque son pluricelulares. Y las setas, evidentemente, son pluricelulares porque son muy grandes. Tanto en el caso de los mohos como las setas, aunque sean pluricelulares, no forman tejidos. No hay grupos de células que hacen una función y otros grupos de células que hacen otro. Cuando nos vamos a las plantas y los animales, querría decir que aquí acabo de corregir una cosa que había visto que había puesto heterótrofo sin querer en el metabolismo de las plantas. Cuando hablamos de las plantas y de los animales, vemos que siempre son pluricelulares y que forman tejidos. Esta es la gran diferencia con los grupos anteriores. Cuando intentamos comparar un alga y una planta, vemos que son prácticamente iguales y la diferencia está en si forman o no forman tejidos, porque vemos que tienen el resto de características iguales. Y ya para acabar, miraríamos los metabolismo y vemos que las monedas tienen todos los metabolismo posibles, son muy primitivas y podemos encontrar metabolismo de lo más raro. Los protozoos siempre son heterótrofos, como los animales. De hecho, protozoos significa precursor de los animales. Se entiende que los animales provienen de protozoos que se han agrupado en colonias y se han especializado en vivir juntos. Las algas son exactamente como las plantas, autotrófos fotosintéticos. Los hongos son siempre heterótrofos. Y ya plantas y animales, pues las plantas autotrófos fotosintéticos y los animales heterótrofos. Ahora vámonos a el mundo de la microbiología. De todos estos grupos, ¿quién son microbios? ¿Quién son microbios? ¿Se puede utilizar? Microrganismo sería la palabra correcta. Microbio se puede utilizar. No es una incorrección. Es más coloquial, pero también se puede utilizar. Los organismos que son microorganismos, pues serían todas las monedas, todos los protozoos, aunque hay protozoos muy grandes que pueden llegar a verse a simple vista, son unicelulares y son microorganismos, y algunas de las algas. Las algas unicelulares también son microorganismos. Y dentro del mundo de los hongos, las levaduras. De todas maneras, ahora cuando estudiemos los microorganismos, vamos a estudiar principalmente las bacterias, algún protozoo, porque producen enfermedades graves en humanos, por ejemplo. Las amebas producen unas enfermedades bastante graves. Vamos a estudiar. De algas no vamos a estudiar, son muy importantes porque producen una gran cantidad de fotosíntesis, y esto es importante en los ecosistemas, pero como no producen enfermedades y demás, no las vamos a estudiar con detalle. Fuera de cuando se estudian en los niveles tróficos, pero ahora en este tema no los vamos a estudiar. Y de los hongos vamos a estudiar las levaduras por su interés comercial en la fabricación de estos alimentos o productos que hemos nombrado. Si nos fijamos, no aparecen los virus en esta clasificación. Y es porque, como sabéis, los virus no son organismos celulares. No podemos decir que no son seres vivos porque comparten características con los seres vivos, como ácidos nucleicos, capacidad de reproducción, pero al no tener ninguna actividad metabólica fuera de las células a las que parasitan, no se les incluye en esta clasificación de los seres vivos que todos son seres celulares. No vamos a entrar a este debate si son seres vivos o no los virus, porque tampoco nos interesa. De hecho, el primer tema que vamos a... El primer grupo de microorganismos que vamos a tratar son el grupo de los virus. Estamos en plena tormenta de noticias del coronavirus y, de hecho, esta imagen es de un coronavirus y vamos a empezar con este grupo. La primera cosa interesante que vamos a ver de los virus es su tamaño, que es un tamaño extremadamente pequeño. Si vemos aquí la comparación entre una bacteria y un virus, vemos que una bacteria es muchísimo más grande que un virus. Vamos a ver una animación que vimos en clase que corresponde a Lert Genetics de la Universidad de Utah para hacernos una idea de las dimensiones de los virus. Esto es bastante representativo. Si empezamos con la referencia de un granito de arroz, de un granito de sésamo, de un grano de café o de una letra de 12 puntos, la típica con la que escribimos en ordenador, empezamos a acercarnos y veríamos ya las primeras células grandes serían las amebas grandes, todas las amebas no son tan grandes. El límite de la agudeza humana estaría en 100 micras, 100 micrómetros aproximadamente, por tanto, estas amebas serían visibles a simple vista, poniéndolas con buena iluminación, un buen contraste de fondo, etc. Esto es un paramecio, un protozo muy habitual de nuestras aguas. Las amebas no son habituales, son tropicales, más bien. Los paramecios son protozoos súper habituales de nuestras aguas, de nuestros ecosistemas acuáticos de agua dulce. Esto sería un óvulo humano, que es extremadamente grande para ser una célula humana. Estamos en el límite de la agudeza visual humana. Esto ya sería una célula de piel que sería una célula estándar, digamos, en tamaño. Una célula entre 20 y 30 micras sería una célula estándar. Si continuamos, acercándonos, vemos perdón, que me he pasado los lóbulos rojos, serían células humanas pero muy pequeñitas, de 8 micras. Hemos dicho que entre 20 y 30 sería una célula normal y aquí ya vemos el tamaño de una mitocondria. Con respecto a lo que sería una célula normal. Esto es el tamaño de una célula normal. Esto es el tamaño de una mitocondria. Una mitocondria que estaríamos hablando de hasta 4 micras de largo. Mientras que una bacteria podría tener hasta 3 micras de largo. Es decir, son muy parecidas porque de hecho sabemos que las bacterias, según la teoría endosimbióntica, provienen de... Perdón, las mitocondrias, según la teoría endosimbióntica, provienen de bacterias que se quedaron en simbiosis con prokaryotas más grandes. Si continuamos acercándonos es cuando ya tomando como referencia una bacteria que tendría el tamaño de una mitocondria aproximadamente, 3 micras, muchísimo más pequeño de una célula, aquí ya vemos virus. Los virus ya tienen tamaños extremadamente pequeños y mucho menores de una micra. nos acercamos micra, recordemos que es una micra, recordemos que es un milímetro dividido en mil partes, es decir, un metro dividido un millón de veces, 10 elevado a menos 6, y ahora los virus vamos a ver que tienen tamaños de nanómetros, que sería una micra dividido mil veces, es decir, un metro dividido, 10 a la menos 9 metros. Aquí ya vemos, perdón, que me he pasado, vemos el virus, virus conocidos, por ejemplo, el virus de la gripe, tamaño, 100, 130 nanómetros, la décima parte de una micra, el virus del SIDA, parecido, el coronavirus tendría unos tamaños parecidos al virus del SIDA, no recuerdo el tamaño exacto, pero va por aquí, y los bacteriófagos, que son parásitos de bacterias, su nombre se simplifica porque son virus muy conocidos, tienen esta estructura tan rara, pueden tener 200 nanómetros de alto, bien, pues, bueno, estos son virus de resfriado, el virus de la hepatitis, que es mucho más pequeño, ya vemos que son tamaños sumamente pequeños, muchísimo más pequeños que una bacteria. Este virus, bacteriófago, es parásito de bacterias. Bien, vamos a volver a nuestra presentación de diapositivas, y ahora vamos a continuar con la estructura de un virus. Un virus tiene como mínimo, vemos en este virus de aquí abajo, que tenemos un ADN y una estructura proteínica que lo recubre, protegiéndolo, que se llama cápsida, cápsida proteica, y cada una de las unidades que forman la cápsida se llama cápsómero. Aquí no tenemos citoplasma, membrana plasmática, no existe estructura celular, esto sería un virus de estructura simple, lo más simple posible. Existen virus, como el virus del SIDA, el virus de la gripe, o el virus actual del coronavirus, que tienen una estructura un poco más compleja, en la que vemos el ADN y la cápsida, que esto siempre se presenta, y luego externamente tenemos una cubierta de membrana, una cubierta lipoproteica, que proviene, suelen ser virus que infectan animales, proviene de la membrana de la célula a la que ha infectado, que al salir los virus hijos, los viriones, arrastran un trozo de membrana y es esta membrana lipoproteica, aunque a esta membrana se le insertan proteínas específicas que el virus codifica en su ADN, en su ácido núcleico, perdón, porque pueden tener diferentes ácidos nucleicos. Según la forma de la cápsida, podemos tener virus con formas poligonales y cosaédricos, que tienen esta forma tan curiosa, virus cilíndricos, como un famoso virus que se estudió al principio, que es el mosaico del tabaco, produce una enfermedad en el tabaco, es famoso porque fue una investigación muy inicial de los virus. Y luego tenemos estos virus tan complejos que son los bacteriófagos. Ya he dicho que se resume en fagos. Son, bacteriófagos significa comedor de bacterias, si quisiéramos hacer una traducción a lo bruto. Son virus, parásitos de bacterias y tienen una estructura compleja en la que vemos una cabeza y una cola. Esto es pregunta de selectividad, por cierto. Vemos una cabeza y una cola, en la cabeza tendríamos la cápsida que contiene el ácido nucleico, que sería casi como un virus simple, pero que tenemos una estructura que actúa como una jeringuilla, que inyecta, se acorta, esta cola se acorta para inyectar exactamente como una jeringuilla. La cola tiene un collar, la vaina, que sería la estructura cilíndrica helicoidal, que sería una cosa parecida a una cápsida helicoidal y luego acaba con las fibras de la cola, que aunque tengan pinta de patas son simplemente unas fibras proteicas que ayudan a la fijación, una placa basal y unos picos de la cola. De estas tres estructuras sirven para la fijación del virus a la superficie de la bacteria. Aquí tenemos algunas fotos reales de bacteriófagos porque tienen formas muy peculiares. Vemos la cabeza poligonal y cosaédrica probablemente. Aquí vemos otros bacteriófagos que son unos virus muy peculiares y luego algún ejemplo de diferentes tipos de virus. vemos aquí en este en este en estos pocos virus que unos tienen unos ácidos nucleicos y otros otros. Es una curiosidad que así como en todos los seres vivos voy a retroceder un momentito en todos los seres vivos celulares el ADN siempre es el ácido nucleico que conserva la información hereditaria siempre es igual siempre es un ADN bicatenario exactamente como el nuestro puede tener proteínas asociadas como en los eucariotas o no puede tener una estructura u otra pero siempre es un ADN bicatenario incluso en las bacterias que son tan simples es ADN bicatenario en los virus nos vamos a la diapositiva en los virus tenemos las cuatro posibilidades puede ser la información genética puede estar contenida en ADN ARN y el ADN puede ser bicatenario como en las eucariotas o monocatenario que es una cosa rarísima y el ARN puede ser monocatenario como el que conocemos que está asociado a nuestro ADN el ARN mensajero el ARN ribosomal etcétera y también puede ser ARN bicatenario encontramos algunos trozos de ARN bicatenario por ejemplo en el ARN transferente pero en los virus todo el ADN el ARN podría ser bicatenario todo el ARN de ese virus entonces tenemos todas las posibilidades ADN mono o bicatenario ARN mono o bicatenario un ejemplo muy conocido es el virus de la gripe de la influenza en inglés o flu también lo podemos encontrar que es a los ingleses les gusta cortar mucho las palabras y lo han resumido en flu vemos que es un virus ARN monocatenario que tiene una cápsida proteica que la vemos por aquí nos la representan por aquí y luego tenemos una cubierta lipoproteica de estas externas esto sería una representación del mismo virus del virus de la gripe vemos flu virus y aquí llegamos al famoso coronavirus supongo que habréis oído muchas cosas estos días sobre el coronavirus es un virus también ARN monocatenario pero esta imagen es de microscopio electrónico de transmisión que sabéis que son en blanco y negro pero la han coloreado para hacerla un poco más artística es de la revista Nature que tiene imágenes muy curiosas y vemos que le vemos las espinas estas periféricas que le dan aspecto de corona a estas imágenes de microscopía electrónica esto sería una representación también de la misma revista la he ampliado un poco se ve un poquito imborrosa lo siento pero es que no la he encontrado en mejor resolución pero me gusta porque se ve la cápsida en casi todas las representaciones que nos enseñan en los medios de comunicación y demás no se ve la cápsida porque no tiene una cápsida por ejemplo poliédrica interna tiene una cápsida helicoidal y aquí se ve el ADN de este de este virus este no sería exactamente el el coronavirus actual es el de 2005 pero vamos tiene una estructura prácticamente igual y tiene un ADN que está recubierto por una cápsida helicoidal vemos en azulito la cápsida helicoidal y en como en marrón el ADN dentro de la cápsida siempre el ADN está recubierto de una cápsida proteínica luego por fuera ya tenemos la cubierta membranosa que la hereda de la célula de la que ha salido y las famosas espinas que son la característica esta famosa y es esta espina es la que produce la capacidad infecciosa en cierta célula también es una curiosidad esto esto sería otras fotos de virus conocidos este sería del resfriado este sería del ébola la famosísima enfermedad que todavía está presente en África tan peligrosa que produce hemorragias internas esto es una representación ideal del virus del ébola y ahora empezaríamos ya a ver los ciclos tenemos tres grandes ciclos víricos que esto lo preguntan mucho en selectividad el primer bueno vemos que nos enseñan el ciclo de un bacteriófago los bacteriófagos al ser virus que afectan a bacterias y las bacterias son muy fáciles de reproducir en el laboratorio han sido objeto de estudio ampliamente porque eran fáciles de reproducir de ver sus ciclos desde el principio del estudio de los virus estudiar virus que infectan a bacterias era una cosa que daba mucho juego porque no se necesitaba hacer cultivos de células eucariotas que esto es una cosa un poco más complicada bien en el en un ciclo vírico vemos que hay una primera fase de fijación ya en este caso se utilizarían estas estructuras que ya hemos comentado anteriormente una vez se ha fijado en este caso que es un bacteriófago se acortaría al cuello hemos dicho y de una manera o de otra se introduce el ácido nucleico del virus dentro de la célula a infectar como estamos en el ciclo lítico lo que ocurre en el paso posterior es que se degrada el ADN propio de la bacteria y se multiplica el ADN propio del virus para esto se utiliza la maquinaria metabólica de la célula infectada recordemos que los virus no tienen ninguna capacidad metabólica y lo que hacen es una vez introducen su ácido nucleico en la célula a infectar aprovechan la maquinaria metabólica de la célula para hacer todas sus funciones una vez la célula ha hecho copias del ácido nucleico que en este caso es ADN bicatenario del virus lo que se hace es transcripción y traducción de los genes de este ADN de manera que al hacer la lectura de los genes del ADN se fabrican las proteínas del virus es decir ya tenemos todas las piezas del virus como podéis imaginar la actividad metabólica necesaria para fabricar todas estas piezas todas estas unidades consumen los recursos de la célula a infectar el paso posterior es el montaje el ensamblaje de los nuevos virus que se llaman viriones y ya cuando los viriones están ensamblados aquí se han se han representado unos cuantos pero son pueden ser miles o cientos de miles en células eucariotas por ejemplo el coronavirus puede liberar hasta 100.000 una vez están preparados dado que la célula está agotada y ya se han agotado todos sus recursos se produce la rotura de la célula la lisis de la célula por eso se llama ciclo lítico y los virus quedan libres los viriones los virus hijos diríamos quedan libres para que encuentren otra célula a la que infectar las células las encuentran casualmente no no tienen ninguna capacidad de movimiento ni de búsqueda ni nada es que la célula tropiece con un virus si nos infectamos del virus de del de la gripe del coronavirus o de lo que sea del resfriado es porque de alguna manera introducimos gotitas de de agua con virus en el interior de nuestro aparato respiratorio no he comentado que en el momento que el virus entra y se empieza a producir estos procesos de degradación y de multiplicación del ADN propio etc esta fase en la que el virus desaparece aparentemente y no se observa porque aquí en el microscopio electrónico ya se empezarían a observar los las unidades del de los nuevos viriones en esta fase como desaparece se llama fase de eclipse volveremos a verla en en posteriores ciclos vamos a ver el siguiente ciclo este era el lítico ahora vamos a ver el lisogénico el ciclo lisogénico es un ciclo que empieza igual empieza con la unión la adhesión del virus a la a la membrana a la superficie de la bacteria introducción del ácido nucleico ADN en bicetanario también en este caso estamos hablando ciclo lisogénico de los bacteriófagos se inserta el ADN en el interior este ADN en lugar de degradar el ADN propio de la bacteria lo que hace en este ciclo lisogénico es integrarse en el ADN de la bacteria de manera que pasa a formar parte y a esto se le llama un provirus o un virus atemperado al haberse integrado en el ADN de la bacteria es reproducido junto con el ADN en la bacteria generación tras generación en las sucesivas reproducciones de la bacteria que esto puede ser se puede reproducir mucho pero una bacteria tiene capacidad de reproducción alta una de cada 20 minutos por ejemplo una bipartición de cada 20 minutos en cierto momento se produce un cambio ambiental que hace que el lo que era un profago un provirus se separe del ADN bacteriano y inicie un ciclo lítico acabando como hemos visto anteriormente degrada el ADN bacteriano se produce la reproducción del ADN se produce la transcripción y traducción de este de este ADN produciendo las piezas de montaje de los viriones se montan los viriones y salen al exterior por tanto podríamos decir que un ciclo lisogénico es como un ciclo lítico que tiene una ampliación es un ciclo lítico ampliado con una fase previa de ocultamiento que es cuando se crea el provirus o virus atemperado esta definición provirus o virus atemperado también en valenciano temperat también es también es objeto de pregunta de selectividad y para acabar vamos a ver el tercer ciclo que nos pueden preguntar y que también es muy importante que es el ciclo de los retrovirus los retrovirus son virus bueno el modelo es el el VIH que es el virus de la inmunodeficiencia humana que produce la enfermedad del SIDA ha sido amplísimamente estudiado y es el modelo del ciclo de retrovirus pero aunque no se encuentra mucho en la bibliografía que voy buscando en los artículos y demás el coronavirus actual también es un retrovirus es un es un virus de ARN simple que es retrovirus también también tiene tiene esta característica lo que pasa que el virus del SIDA se está estudiando desde hace más de 30 años y entonces se ha acogido como modelo de retrovirus ¿qué tienen estos virus de peculiar? son virus ARN monocatenario pero que aportan una proteína junto con el ARN esta proteína se llama transcriptasa inversa luego tienen ahora veremos para qué sirve que tienen más de característica tienen una cápsida y tienen una envoltura de membrana como habíamos visto en virus anteriores una vez se produce la fusión para entrar a este tipo de virus se produce la fusión de las dos membranas en los artículos que os pongo que os enlazo abajo sobre el coronavirus actual se ve muy muy fácil cómo se produce la entrada gracias a la unión vamos a ver la entrada se produce por la unión de una de las proteínas de la membrana del virus con unos receptores específicos estos receptores específicos normalmente son de los que producen endocitosis mediada por receptor aquí no se acaba de ver exactamente esto pero se puede producir una vesícula recubierta de estas típicas de la endocitosis mediada por receptor luego se rompe la vesícula queda libre el virus quedaría esto aproximadamente queda libre el virus con su cápsida se rompe la cápsida y ya queda libre el ácido nucleico que en este caso es ARN monocatenario con esta enzima ¿qué interés tiene esta enzima? que es la primera que actúa la transcriptasa inversa hace pues eso hace la transcripción inversa la transcripción sabemos que es crear ARN a partir de ADN que es lo que hacen normalmente todas las células eucariotas pero en este caso se hace lo contrario la transcriptasa inversa a partir de este ARN vírico fabrica la hebra complementaria de ADN una vez hecho eso degrada la original de ARN y la misma transcriptasa inversa fabrica la segunda hélice la segunda hebra de ADN con lo cual a partir de una fibra de ARN consigue una doble hélice de ADN esta doble hélice de ADN se integra en el ADN de la célula hospedadora en este caso las células hospedadoras son unas células clave de la defensa inmunitaria humana que son los linfocitos T4 una vez integrado este ADN proveniente del virus en el ADN de la célula empieza a transcribirse junto con el ADN de la célula empieza a transcribirse y al transcribirse se fabrican los ARN propios del virus que producen la fabricación de las en este caso el ARN ya no sirve para fabricar ADN sino que en este caso el ARN servirá como en otros virus para fabricar las proteínas necesarias para el ensamblaje de los viriones proteínas que serían las que forman la cápsida y las proteínas que posteriormente se incluyen en la membrana es decir cuando el virus sale sale con un trozo de membrana de la célula pero con proteínas que han fabricado se han fabricado a partir del propio ácido nucleico del virus del propio código del mensaje genético del virus y por gemación sale el virus de manera que la célula no muere la célula va emitiendo virus progresivamente va fabricando virus y viriones y los va emitiendo bien con esto acabaríamos la parte de los virus de microbiología de la célula y la célula de la célula